Música Música Me congacha amarte, me intento acariciarte y ponerte a dormir Y en ese escalón grande, me intento de frente hacerse sonreír Y allí a cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Música 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 Es calor grande, venerte de frente a ser de sonreír, daría cualquier cosa por tan primorosa.